El Colegio Médico Veterinario y diversas fundaciones animalistas expresaron su firme postura en contra de la propuesta de eutanasia masiva que la Municipalidad de San Pedro de Atacama busca implementar para controlar los ataques de perros callejeros en la comuna. Esta solicitud, presentada a la Corte de Apelaciones de Antofagasta mediante un recurso de protección, destaca tres ataques recientes, uno en donde falleció una pobladora y el último que involucró a una ciudadana brasileña gravemente herida por una jauría de perros. Primero que todo, quiero decir que eso no es una eutanasia, eso es una matanza, eso es una crueldad, quitarle la vida a animales inocentes. Por culpa de los humanos, estos perritos están en la calle. La ley 21.020 dice en el artículo 7 que está prohibida la eutanasia y también dice en el artículo 12, en la ley 291 bis, que está prohibido el abandono y el maltrato. Si ustedes hubieran tomado medidas antes como esterilizaciones masivas, chipeo, vacunas antirrábicas, albergues para rehabilitar a los perritos que son más asilo del trago, esto no hubiera llegado hasta este punto. Como animalistas y como animalistas a nivel nacional, nos vamos a unir y vamos a hacer una marcha masiva porque no queremos que esto ocurra. El municipio, argumentando el riesgo que representa la población canina para las personas, exige a la Ceremi de Salud de Antofagasta la eutanasia de perros callejeros. Sin embargo, la respuesta de la Ceremi ha sido clara. No está en sus facultades llevar a cabo una eutanasia masiva, ya que esta medida solo se puede implementar en casos de abandono y riesgo de rabia, después de haber agotado la posibilidad de reubicación. Bueno, en este caso en particular, se realizó la vigilancia de estos animales en San Pedro, junto con la municipalidad y los videos que andaban circulando. Sin embargo, no se logró dar con los caninos responsables del accidente de mordedura de la turista. Hay que entender que además nosotros realizamos la vigilancia de los animales mordedores en general, y dentro de ese contexto se realizó la eutanasia efectivamente de cuatro caninos autorizados por la propietaria de los animales por presentar episodios de mordedura anteriores, y en base también, como mencionaba, a nuestras vigilancias que mantenemos. Este enfrentamiento entre las autoridades locales y los organismos defensores de los derechos de animales destaca un conflicto ético y legal en torno a la situación de los perros callejeros en San Pedro de Atacama, poniendo en debate el manejo y control de la población canina en la comuna.